15B40887, estamos en Nissan Versa, nudo 2015, color rojo Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre presenta daño en marco de radiador, radiadores, tolas de motoventilador presenta daño en salpicaderas, paros, presenta daño en múltiple presenta daño en soporte del motor izquierdo Mirca buen nivel de aceite, cuenta con computadora, batería en parte trasera Incluso hay entre daños de suspensión, frenes de dominio, con tres cuartos de vida en yante Puerta aparentemente con daño en el lado izquierdo No cuenta con gomas No cuenta con tapa de gasolina, ni tapón de gasolina Puerta cajuela y fascia, en buenas condiciones, parte trasera Bien, eso no presenta daños, parte trasera algunas piezas con daño Cuenta con batería Cuenta con batería, llanta de refracción y gato Pasada lateral derecho, no presenta daños en lienzo, ni puertas Anterior, estéreo, presenta daño en volante y tablero, transmisión automática Vestiduras en vinil, color negro, cintas completos No presenta de la serie a to No presenta de la serie a to